¿Qué podrían tener en común un piloto, un arquitecto y un entrenador de béisbol? ¡Lo sabía! ¡Sí, quitadora! Susana, pero tú te estás volviendo loca. ¡Fuerco! ¿Pate no escuchó más fuerte? ¡Fuerco! El divorcio, un apartamento y un ataque masivo... ¡Duros! ...de pura testosterona. Que quede claro que yo me voy a quedar quieta hasta que encuentre algo mejor, porque tampoco fui a estudiar para venir a hacer clapa de ustedes, ¿ok? Con la sirvienta. ¡Buenos días! ¿Y tú me piensas a cobrar por invitarte a sana? Yo, Elí Bonita, me pasas eso por la espalda. Porque hay debilidades que no se pueden cambiar. Así que a partir de ahora, vamos a agregar una nueva regla. Con la sirvienta, no. ¿No? No. Te canto un merenguito también. Es una fiera. Es la selva entera. Esa muchachita es salvaje en la cama. ¡Homorra! ¿Rompiste el pacto? A ver, yo con Yoli quería otra cosa y ya lo conseguí, ¿ok? Ustedes son unos perros. Todos los hombres son iguales. Estreno domingo 9. 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino.